Todo empezó en la Campiña Cochabambina Cualberto era un gran bailador Y lo requerían en todas las fiestas Eso causó mucha envidia Porque a todas las mujeres les gusta un buen bailador Entonces Le prepararon una trampa al salir de una fiesta Se disfrazaron de zombies y salió corriendo espantado Para su mala fortuna Un verdadero zombie le dio un mordisco Y cuando empieza a fallecer Un vampiro le tomó la sangre dándole por muerto Y un perro lo orinó Su cuerpo caído en el pasto del valle Parecía no reaccionar Hasta que un par de cholitas Se sentaron a escuchar música cerca de él Y entonces nació El Zombie Bailador Zombie, zombie dale Zombie, zombie dale Zombie, zombie dale Raúl Gu bitch Raúl 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 Gracias.